¿Qué es el tema de vivir, morir, renacer? El título que hablábamos de vivir, morir, renacer, un viaje desde el punto de vista del budismo tibetano hace referencia a algo que ya se comentó esta mañana también y que yo comenté esta mañana también y es que vinculándolo también ahora mismo al tema de la pandemia y a este momento actual espiritualidad y pandemia, decía también un poco el título del foro yo creo que podría ser espiritualidad y pandemia o espiritualidad y lo que queramos espiritualidad y familia, espiritualidad y vida laboral, espiritualidad y economía, espiritualidad y lo que queráis porque de lo que yo parto y creo de la idea o esa idea de lo que es la espiritualidad como también decía al final esta mañana, creo que la espiritualidad es una actitud o una disposición interna con la que transitamos algunos o muchos en esta vida como seres humanos en este momento pero que impregna cualquier ámbito de nuestra vida la espiritualidad no es una afición al margen del resto de nuestra vida, no es un hobby para el fin de semana no es ni siquiera una práctica religiosa que quede o no debería ser una práctica religiosa en el caso de que practiquemos alguna religión, una práctica que quede encerrada en un templo un día a la semana sino la espiritualidad o el vivir la espiritualidad, yo lo entiendo como una actitud interna que pretende buscando un bienestar inmediato en esta vida propia pero que también se cuestiona muchas cosas de qué ocurre después y que trasciende un poco a lo más mundano y a lo más material, pero es algo que impregna cualquier ámbito de nuestra vida por eso digo que podría ser espiritualidad y pandemia o espiritualidad y cualquier otra cosa al menos desde el punto de vista del Dharma, así lo vivimos cuando decimos que practicamos Dharma o que practicamos la enseñanza del budismo nos referimos a que practicamos el Dharma en nuestro día a día y como la práctica fundamental del Dharma se refiere a nuestra propia mente y a ir domesticando a eso que Santa Teresa decía la loca de mi casa citando también a una santa católica la loca de mi casa, pues se trata de eso, de ir adiestrando a esa loca de nuestra casa que es nuestra propia mente, que cuando nos arrastra a esos estados aflictivos que identificamos con emociones negativas a veces o con, sí, lo que identificamos en el budismo como engaños como emociones aflictivas como son las que nos, automáticamente nos introducen en estados de sufrimiento a nosotros o nos empujan también a crear acciones que salpican y crean sufrimiento en los demás, en nuestro entorno también entonces la práctica del Dharma, digo, la práctica de espiritualidad desde el punto de vista del Dharma es ir transformando nuestra propia mente partiendo de la base de que todos los seres conscientes independientemente de dónde seamos, de qué seamos, de adónde vayamos de nuestro pasado, de nuestra origen, edad, raza cualquier, más allá de cualquier cuestión que nos diferencie lo que nos une a absolutamente todos los seres humanos incluso a todos los seres conscientes, hablamos en el budismo no solo humanos, también animales incluso otros seres conscientes que también existen para el budismo lo que nos une a absolutamente todos es esa renuncia natural al sufrimiento que todos tenemos ningún ser consciente desde el punto de vista del budismo desea sufrir ni sufrimiento físico, ni sufrimiento mental a ninguno de nosotros nos apetece un dolor de cabeza ni que nos agredan físicamente, ni que nos sometan a estrés ni sentir miedo, ni siquiera el enfadarnos lo reconocemos como un estado agradable si nos paramos un poquito a pensar entonces no queremos sufrimiento físico ni sufrimiento mental por lo tanto eso es algo que nos reúne una vez más a todos en algo que tenemos en común todos los seres conscientes, seamos quienes seamos y lo que quiero decir con esto es que de lo que trata el budismo y la espiritualidad en ese día a día es de ir adiestrando nuestra mente reconociendo esos estados internos, aflictivos que sí podemos manejar y que son causa de sufrimiento para ir al mismo tiempo generando estados internos positivos o mentes válidas que llamamos válidas porque son capaces de introducirnos en estados internos de más paz, de más armonía con nosotros mismos y por lo tanto con los demás y con nuestro entorno y a medida que vamos haciendo esto y que vamos adiestrando un poquito a esa loca de nuestra casa y que vamos siendo conscientes y practicando en el día a día mediante las diferentes herramientas que el budismo ofrece para esta práctica que no son únicamente la meditación digamos de calma mental que creo que la mayoría conocéis la meditación de calma mental la meditación en la respiración la meditación unipuntualizada en un objeto todo ese tipo de meditación que llamamos de calma mental en el budismo es una herramienta más pero no es un fin en sí mismo desde el punto de vista realmente del budismo tibetano el objetivo no es ese momento de paz que tenemos cuando meditamos un rato día a día en casa o ni mucho menos dejar la mente en blanco como a veces podemos escuchar desde el budismo de hecho tampoco se concibe esa idea de dejarla en blanco completamente la mente está constantemente fluyendo podemos detener la agitación de los pensamientos y podemos detener su ritmo pero la mente no está en blanco pero la herramienta de la meditación de calma mental o de relajación es, digo, no es un fin en sí mismo sino una herramienta, un medio para otro tipo de meditación que es la que fundamentalmente nos va a, desde este punto de vista del budismo nos va a sacar o a ir ayudando a salir de esas situaciones de sufrimiento y a ir rebajando las causas verdaderamente del sufrimiento que es la gran desconocida creo en occidente en general que es la meditación analítica y en contra de lo que muchos podamos o haber pensado antes o podamos pensar todavía sobre el papel de la mente y del pensamiento y de la mente conceptual en nuestros estados internos de paz o de agitación la realidad es que la causa fundamental de nuestros estados de sufrimiento que como ya vais, creo, entendiendo desde nuestro punto de vista son la causa fundamental son mentes mentes de engaño emociones aflictivas que son mente al final la forma de rebajarlas la forma de ir aplicándoles un antídoto debe ser un antídoto de su misma naturaleza por lo tanto en la meditación analítica lo que hacemos es identificar las causas del sufrimiento que son mente conceptual que son engaños y por concretar un poco pues apego odio ignorancia rencor miedo tristeza codicia envidia celos ansiedad todo eso son estados mentales son disposiciones de la mente desde nuestro punto de vista es como lo del teléfono móvil lo podemos tener en modo silencio en modo avión dice por cierto voy a ponerlo voy a ponerlo en modo silencio en modo silencio en modo avión no en modo vibración nuestra mente tiene la capacidad de estar en diferente modo constantemente dependiendo también de las condiciones externas e internas cuando estamos en modo enfado es difícil que alguien pueda decir aquí que cuando está en modo enfado está a gusto otra cosa es que argumente y desde una mente que podríamos discutir que es errónea diga que tengo razón o que está justificado su enfado también os diré que desde el punto de vista del budismo diremos que no que siempre es un error siempre es un error ¿por qué? porque el estado interno en estar en modo enfado se quita la paz automáticamente te quita la paz a ti te levantas muy bien y luego surge algo y de repente explota el enfado porque además tienes el reprise con el enfado bastante rápido y entonces te enfadas y allá se va la paz con la que te habías levantado y si tienes gente alrededor salpicas con tu enfado a quienes están a tu alrededor incluso si tienes animales en casa está tu perro en casa y de repente tú explotas un ataque de ira o de enfado o una discusión y el perro se va y dice no quiero líos porque la energía que estás generando no es agradable para ningún ser sintiente que esté alrededor entonces esas mentes que surgen y que llamamos engaños como enfado como el odio como el rencor como el egoísmo como la ansiedad y todas las que hasta 84.000 se describen diferentes disposiciones mentales negativas o aflictivas en el budismo cada vez que estamos digo en modo en este tipo de modo nos estamos estamos generando causas para sufrir la meditación analítica lo que hace es identificando primero cuáles son las causas del sufrimiento que habíamos dicho hace un momento nadie quiere meditar analíticamente sobre estas causas del sufrimiento sobre este tipo de mentes y entonces ahí hablamos de una meditación en los engaños por ejemplo entonces meditamos en cómo surge la mente de enfado o cómo surge la mente de odio o cómo surge la mente de miedo que es el miedo es el gran paralizador en este tiempo también mucho y una vez analizado cómo funciona analizamos las desventajas que nos aporta en cuanto surge una mente de estas de engaño y cuando nos situamos en modo cualquiera de ellas analizamos sus desventajas y enfrente tenemos toda una enseñanza inmensa una enseñanza inmensa sobre las mentes válidas o mentes podemos englobarlas como mentes positivas que serían los antídotos directos a todas estas mentes erróneas o mentes de engaño que el budismo identifica como causa del sufrimiento cada vez que estamos en modo una de estas mentes válidas en modo compasión por ejemplo entendiendo también qué significa la compasión desde este punto de vista en modo amor generosidad paciencia servicio a los demás capacidad de perdón desapego cada vez que somos capaces de estar en este estado interno podemos identificar que es un estado agradable es un estado de paz interior un estado pacífico y al final cuando hablamos de sufrimiento o de felicidad de lo que estamos hablando es de eso de estados internos también lo comentaba esta mañana desde el punto de vista del budismo felicidad o sufrimiento son estados de la mente son estados internos que tienen mucho más que ver con eso con nuestra propia mente y como estamos experimentando lo que está ocurriendo mucho más que con lo que está ocurriendo en realidad es decir el sufrimiento no viene de la pandemia en sí mismo el sufrimiento no viene de la muerte en sí misma la felicidad no viene de un coche de lujo la felicidad no viene de que esta persona me quiera o no me quiera si eso fuese así si felicidad o sufrimiento residiesen en esos objetos o circunstancias externas entonces a todos nos tendría que hacer feliz lo mismo y a todos nos haría sufrir lo mismo y en absoluto es así por lo tanto tiene mucho más que ver con la experiencia interna con la experiencia de la mente y entonces podemos identificar causas de un estado y del otro de felicidad o de armonía o de paz interior y del otro estado de agitación de sufrimiento de insatisfacción bueno pues todo este rollo que estoy soltando sobre las mentes ahora mismo sirve un poco de introducción para hablar de que la práctica fundamental del Dharma desde el punto de vista digo siempre introduzco lo del punto de vista porque evidentemente como sabemos hay un montón de enfoques y de percepciones diferentes y de caminos incluso dentro del propio budismo y dentro del cristianismo hay diferentes enfoques yo estoy aquí un poco aportando ese enfoque desde el budismo tibetano y en concreto además desde la tradición gelupa que es pues una en concreto pero digo desde este punto de vista es el adiestramiento de la mente es la parte fundamental de la práctica de nuestra espiritualidad esta mañana también lo dije mente y corazón en tibetano es la misma palabra se refiere con la misma palabra y cuando hablamos de mente de conciencia o de emociones estamos hablando que surgen de lo mismo también es verdad que curiosamente la mente de manera última o la conciencia de manera última antes de liberarse de este cuerpo físico la situamos a la altura del corazón desde el budismo pero mente y corazón es algo que se menciona indistintamente la esencia de nuestra práctica de nuestra espiritualidad del dharma del budismo desde la escuela del budismo tibetano tiene que ver con el adiestramiento de nuestra mente tiene que ver con comprender que son nuestros estados internos los que van a marcar la diferencia respecto a cómo experimentemos cualquier cosa que esté ocurriendo y por eso con todo esto quiero llegar a la primera frase que decía de que podríamos decir espiritualidad y pandemia o espiritualidad y lo que queráis espiritualidad y me acaban de hacer un ERTE o espiritualidad y me acabo de separar o espiritualidad y no tengo un duro no importa la espiritualidad es la actitud interna con la que podemos transitar por esta experiencia humana absolutamente efímera y temporal y en nuestro caso se fundamenta en las herramientas de la meditación por supuesto pero meditamos lo que previamente hemos estudiado o recibido enseñanza de un maestro cualificado sobre esta enseñanza y luego lo llevamos a la meditación y cuando lo llevamos a la meditación meditamos de manera analítica después de haber pacificado un poquito la agitación mental gracias a la meditación de calma mental y con esto os intento componer un poco el esquema general de lo que hacemos porque a veces también hablamos del budismo y entre que hay varias escuelas y quizá no se conoce mucho cual es en realidad la práctica pues hay una pues es una visión a lo mejor incompleta y tenemos a lo mejor mucho la idea pues del Dalai Lama que sí que es una persona una personalidad reconocida y se habla del budismo como la compasión creo que está muy muy presente identificada en la práctica del budismo pero también os quiero transmitir la idea de que esa mente conceptual que tenemos y que es capaz de es cierto que es capaz de proyectarse al futuro y sufrir por adelantado por cosas que no han ocurrido y lo hacemos constantemente a diferencia de los animales que ellos sí hacen mindfulness total los animales están en el aquí y el ahora los animales tienen hambre comen están cansados descansan hace calor buscan la sombra pero un allí en el monasterio que hay muchas vacas del vecino y vienen al prado nuestro del monasterio tú ves a las vacas y yo digo mira pues efectivamente aquí y ahora mi perro lo mismo aquí y ahora la vaca si tiene un ternero el ternero digo desafortunadamente pero el ternero no está proyectando o sea pues fíjate tengo cuatro meses a los seis meses me van a llevar al matadero no tiene esa mente conceptual que se proyecta el ser humano tiene el don de la mente conceptual y de la inteligencia humana que nos permite maravillas tan grandes como alcanzar la propia liberación del sufrimiento e incluso la iluminación pero que también nos está zarandeando constantemente debido a esos engaños al pasado y al futuro y a sufrir por adelantado lo que no ha ocurrido ni tiene por qué ocurrir y a revivir sufrimientos antiguos y ser capaces de volver a actualizarlos y volver a sufrir por algo que ya ha pasado entonces eso digamos que es el potencial mal utilizado que tenemos pero el potencial está ahí y lo que quería decir es que en contra de en este método al menos en contra de lo que se piensa a veces de apartarnos de esa mente conceptual del pensamiento racional realmente lo que hacemos en el monasterio es todo lo contrario es utilizar la mente conceptual cuanto más despierta mejor y cuanto más ágil y más rápida y más mejor nada de buscar estados de adormecimiento ni de no ni de OM solamente necesitamos utilizar estados de relajación para desarrollar sobre todo la capacidad de concentrarnos en algo pero luego necesitamos una mente muy despierta y esa mente conceptual que nos ayude a razonar de manera lógica de manera lógica correcta para ir desmontando los argumentos que esos engaños que son causa del sufrimiento utilizan constantemente e impregnan nuestra mente y la forma de desmontar esos razonamientos que utiliza el enfado que utiliza el apego que utiliza el orgullo para sentirse superior a otros la hostilidad todas esas mentes de engaño son mentes conceptuales que tienen argumentos muy sólidos muy lógicos además lo que ocurre es que son argumentos lógicos erróneos enfrente una vez más están los argumentos lógicos o el razonamiento lógico correcto irrefutable digamos de esas mentes válidas que una a una pueden contraponerse a esas mentes de engaño que son causa del sufrimiento para hacer este ejercicio de meditación analítica es para lo que digo que hace falta utilizar la mente conceptual la inteligencia y la mente que está despierta y por eso no necesitamos una mente dormida ni muchísimo menos vale bueno pues todo esto como método como práctica como nuestra espiritualidad que no sé si os sorprende o no ya me lo comentaréis pero que es muy dinámica y que es muy lógica y otra cosa que es el budismo creo es muy práctico o sea el budismo es muy práctico te está diciendo tú quieres sufrir no tú cuando te enfadas estás a gusto no pues no te enfades ¿por qué te enfadas? claro entonces aquí es donde viene el trabajo dices es que no puedo evitarlo ah vale pues si no puedes evitarlo vamos a ver por qué pero el budismo es muy práctico estás vivo sí bien pues aprovecha tienes tenemos todo el potencial tenemos el infinito potencial de esa mente inteligencia humana y de esa mente conceptual que nos permite ir adiestrando esa mente para ir generando esos estados internos pacíficos armoniosos en el día a día sin más pretensión sin pretender la iluminación en esta vida que es difícil en una sola vida ¿no? quedan muchas por delante pero sin grandes pretensiones con los pies en esta tierra utilizar pues esa parte lógica y práctica de nuestra mente reconocer que esos estados aflictivos o estados de sufrimiento si los analizamos surgen de mi mente y que los demás pueden ser a veces una condición para que se active en mí ese estado aflictivo ese enfado o ese miedo o ese apego pero no son la causa principal entonces el budismo la práctica del budismo lo que te va a decir es que dejes de externalizar la culpa que dejemos de culpar a los demás de nuestro de nuestro sufrimiento nos va a decir también que dejemos de proyectar nuestra felicidad en los demás o en cosas en objetos en concreto nos va como dice también otro de nuestros maestros Tritul Rinpoche dice el Dharma a mucha gente que se acerca por primera vez le dice puede ser que te haga sentir incómodo porque el Dharma una vez que empiezas a practicarlo lo que te va a hacer el Dharma funciona como un espejo olvídate de los errores y de los engaños de los demás la causa de tu sufrimiento no de mi sufrimiento no es el enfado de Junkal Junkal puede venir enfadadísima que jamás la he visto pero puede venir enfadadísima un día pero su enfado no es mi sufrimiento mi sufrimiento será como seguro que habéis escuchado esa historia del Buda del regalito de que si alguien llega con un regalo a tu lado y te ofrece algo y tú te echas las manos atrás y le dices no, no, no lo quiero y el Buda le pregunta si alguien hace eso ¿de quién es el regalo? si tú no lo coges y dice no, pues de quien lo traía que se tiene que volver con él a su casa si aceptamos el regalo entonces el regalo es nuestro si Junkal viene con un regalito perdona Junkal pero si viene con un regalito envenenado de su enfado porque tiene un mal día porque está bajo una emoción aflictiva y me quiere dar el regalito de su enfado yo siempre puedo echar las manos atrás y decirle no, no Junkal deja el regalito ahí y hablamos dejar de externalizar esa culpa por eso dice Tritul Rinpoche que el Dharma nos hace sentir incómodos porque nos va a decir deja de echar la culpa también deja de imputar la felicidad en los demás que menuda responsabilidad o sea, menuda mochila le damos ahora ven y hazme feliz hombre bastante tendrá la otra persona también con su propio camino y con su propio trabajo y ciertamente podemos contribuir todos a la felicidad de los demás y al bienestar de los demás y a que la vida de los demás sea más agradable pero me estoy refiriendo en los casos en los que pretendemos que una pareja o un hijo sea responsable de tu felicidad y entonces cuando no los oyes es porque tú no estás haciendo lo que deberías hacer porque no me prestas la atención que yo necesito para ser feliz y todas esas cosas bueno, pues todo ese batiburrillo emocional en el que vamos de un lado al otro muchas veces es en lo que el budismo identificamos como esas emociones aflictivas o esos engaños que son causa de sufrimiento y el trabajo es con uno mismo y con la mente de uno mismo y las mentes de los demás evidentemente reciben el mismo potencial de alcanzar la iluminación y residen también las mismas emociones aflictivas que dependiendo de las condiciones que aparezcan despiertan y entonces vemos a alguien enfadado o vemos a alguien en modo miedo o vemos a alguien en modo compasivo o en modo generosidad ¿y qué conexión tiene esto con la muerte? diréis porque soy yo de irme mucho por los cerros de Úbeda provincia de Jaén tiene que ver porque lo que intentaba transmitiros es que una vez más digo espiritualidad y pandemia espiritualidad y lo que queráis mi forma de percibir o de vivir o de practicar la espiritualidad desde el punto de vista del Dharma y del Budismo surge de la necesidad de dejar de sufrir de identificar y reconocer que existe sufrimiento y de no querer sufrir y entonces y entre otras muchas cosas evidentemente y encontrar muchas respuestas a muchas preguntas que dan sentido desde mi posición encuentro esas respuestas que dan sentido a todas las preguntas que me dice desde que tengo uso de razón a muchos por qué de por qué por qué el sufrimiento por qué por qué aquí por qué no en otro sitio por qué naces en esta parte del planeta y no en la otra por qué vidas tan cortas a veces y otras tan largas por qué unas vidas tan difíciles y otras tan fáciles aparentemente por qué lo que mi madre mis padres ya fallecieron hace tiempo los dos pero como practicantes católicos que eran y muy coherentes y con un ejemplo siempre lo digo con un gran ejemplo que nos dieron a sus hijos pero que no personalmente no acabo de de darme las respuestas que yo necesitaba pero yo a mi madre hace muchísimos años a mi madre le decía no si yo a mí me encantaría tener tu fe le decía yo a mi madre porque yo veo que tu fe te ayuda pero yo no la tengo y no la puedo comprar entonces a mí hay respuestas que me faltaban que no encontré ahí pero por supuesto vi que mi madre las encontró y su vida fue en muchos momentos duros mucho más llevadera por eso la fe es un valor y creo que sin fe del latín fides confianza con diferentes niveles de fe pero sin confianza en algo en un camino en alguien es mucho más difícil este tránsito de esta vida pues cito a mi madre porque como ella decía de su propia religión ella decía el único si tuviese delante a Jesucristo decía o al Papa a alguien a quien pudiese hacerle esta pregunta lo único que no entiendo de mi religión decía ella el único a lo que no encuentro la respuesta es al misterio del dolor de los inocentes decía el misterio que si aquí hay personas católicas dentro del rosario católico hay uno uno de los misterios que es el del dolor de los inocentes vale pues ese planteamiento que mi madre no encontraba la respuesta de como Dios o como su desde mi religión no entiendo como Dios permite el dolor de los inocentes yo como como ser humano con muchas preguntas que pululaba de un lado al otro yo no lo llamaba así pero efectivamente el sufrimiento el sufrimiento siempre fue algo que me que me llamó la atención y que me hizo preguntarme hacerme esa gran pregunta de por qué por qué el sufrimiento por qué unos más que otros por qué bueno pues todos esos por qué a mí eso personalmente me llevó a lo largo de mi vida a ir tomando decisiones personales y laborales a cambiar de sitio a cambiar de trabajo a a a enfocarme un poco a canalizar esa inquietud que creo que ya era espiritual sin tener votos ni practicar ninguna religión pero evidentemente era una inquietud espiritual que me que me marca y que me hace pues tomar derroteros laborales también diferentes e ir cambiando y y trabajar antes de de ingresar en el monasterio por los últimos 12 años ya de mi vida trabajando en el mundo de la cooperación de la cooperación internacional de comercio justo y en un intento de comprender el sufrimiento y aliviarlo sobre todo a mi que me ocurrió pues que al llegar a encontrarme con el budismo al encontrarme con el dharma al encontrarme en concreto con quien es mi maestro con Gese Tenzin eh encuentro las respuestas al menos para mi respuestas que me no solo me satisfacen sino que hacen que me rape la cabeza y y lo deje todo y diga esto es lo suficientemente eh interesante y profundo como para dedicarle todo el tiempo y entonces eh aunque mi nombre es renuncia ¿no? neyung significa renuncia eh a la renuncia que se refiere el nombre es a la renuncia al sufrimiento realmente porque la renuncia a las otras cosas digamos a la vida convencional que yo podía tener antes no es tal renuncia en el sentido de sacrificio ni mucho menos al contrario esto es un esto es una maravilla ¿no? encontrar las respuestas es como haber tenido un run run un ruido toda tu vida y que de repente cesa entonces para mi siempre lo lo suelo comentar también para mi fue como como la sensación fue como de llegar a casa en esta tierra ya ¿no? fue como llegar a casa al encontrar el por qué a todo eso que estoy dejando en el aire ¿por qué el sufrimiento? ¿por qué vidas tan cortas unas y largas otras? ¿por qué más obstáculos este y aquel aparentemente un paso tan plácido por aquí? vale pues una vez más recojo el carrete para volver al principio porque todo todo tiene conexión todo lo que estoy diciendo es para intentar transmitir esa idea de que al final toda la práctica impregna mi vida y la práctica espiritual digo no es algo que se queda relegado a un momento de la semana o a una recitación de oraciones o a sino que a medida que con la práctica del Dharma en este caso vamos adiestrando nuestra mente siendo más conscientes de nuestros propios estados internos modificándolos gracias a la infinita capacidad de maniobra que tenemos para hacerlo a las herramientas que el Dharma o que el Budismo en este caso nos ofrece a maestros cualificados que te puedan guiar a compañeros también de práctica a eso que llamamos la Sanga o la Sanguita que nos acompaña gracias a todo eso vamos impregnando cambiando nuestra percepción sobre todo lo que ocurre y dejamos de atribuirle a todo lo que ocurre ese poder de producirnos sufrimiento felicidad o miedo y muchísimo menos o sea y muchísimo con muchísima menos intensidad además de como lo hace vivimos muy intensamente también las emociones también depende del carácter de cada persona pero en general otra cosa que suele decir Rinpoche es los occidentales sois muy intensos sois muy intensos vivís el sufrimiento con muchísima intensidad y ahí dice cuando alcancéis el Nirvana lo vais a alcanzar con muchísima intensidad porque es todo como somos muy intensitos emocionalmente unos más que otros pero pues el ir pacificando de verdad y profundamente esta mañana alguien decía creo que era Mark que estaba a mi lado decía que las creencias que se quedan solo en teoría como para ir tapando historias durante la vida si no son realmente vividas o experienciadas si no impregnan realmente en el momento de la muerte sirven de poco porque no han calado y yo lo diría en mis palabras y desde mi práctica que si no han transformado nuestra mente no podemos esperar ningún milagro en el momento de la muerte tampoco si nos pasamos la vida hablando de compasión o de amor pero no practicamos la compasión y el amor nuestra mente no estará realmente transformada por la compasión y por el amor no será una mente compasiva una mente amorosa será una mente que sabe lo que significa compasión lo que significa amor y una boca que expresa oh compasión es esto que bonito sería si todos los seres abandonasen el sufrimiento que sería un poco la idea de la compasión en el budismo que todos los seres ojalá todos los seres abandonen el sufrimiento y dejen de crear causas para sufrir o la mente de amor en el budismo que lo que nos habla es de ojalá todos los seres alcancen la felicidad y puedan crear las causas para ser felices y el amor tiene 20.000 manifestaciones también el amor de amigos el amor de pareja el amor de hermanos el amor a los desconocidos a esos seres sintientes con los que sí reconozco la interdependencia y el amor en el budismo realmente no es más que esa mente que desea felicidad para el otro para los otros y desea que puedan crear las causas para su propia felicidad real y estable meditamos en el amor meditamos en la compasión y a base de meditar analíticamente en qué es el amor y qué es la compasión y practicar mente de compasión y mente de amor entonces nuestra mente sí se va permeando de amor y de compasión porque lo compartimos y lo practicamos en el día a día con todos los que nos rodean de esa manera mi percepción de lo que ocurre sea lo que sea el evento que está surgiendo en mi vida en ese momento sea un obstáculo sea algo agradable sea una pandemia que nos implique a todos colectivamente o sea un obstáculo personal es percibido por mí con una mente que está permeada por el amor por la compasión o por la paciencia o por la sabiduría o por la generosidad y entonces lo que cambia es la percepción no cambia el mundo cambia la percepción de lo que está ocurriendo y además tengo con esa práctica muchísima más herramienta para resolver o para enfrentar esa situación sea la que sea el tema de la pandemia vinculada porque la pandemia si no fuese algo que puede acabar en muerte pues no dejaría de ser algo supongo que más o menos molesto pero lo que lo que da miedo como se comentaba esta mañana era la idea de morirse y de lo que se está hablando en este foro también es de muerte y duelo etc igual que la forma de que en mi mente y mi percepción de lo que ocurre sea compasiva y sea amorosa y sea generosa es practicar y tener presente la compasión y el amor apoyándome en razonamientos lógicos correctos no por inspiración sin más sentándome a meditar a practicar reflexionando sobre las ventajas del amor qué significa las ventajas de la compasión las ventajas de la paciencia las ventajas de todas estas mentes las desventajas de las otras poniendo atención y vigilancia aprovechando las ocasiones en las que puedo aplicar el antídoto porque veo que va a surgir una de las aflictivas y entonces aplico su antídoto correspondiente y poco a poco voy viendo el resultado y digo anda antes me enfadaba diez veces al día y ahora me enfado once no si te enfadas once si te enfadas once estamos practicando algo mal pero me enfado un poquito menos pues es vamos observando nosotros mismos los resultados y qué ocurre cuando vamos observando nosotros mismos los resultados y son satisfactorios que aumenta la confianza en el método es decir la fe esa es la confianza y uno de los grandes temas básicos aparte del principio de ese camino de meditación y de estudio y que está también presente y debe estar presente en cada día en nuestra práctica de meditación es precisamente esa palabra que mencioné tanto esta mañana es la impermanencia y la muerte impermanencia y muerte como parte de la vida en las que tenemos que meditar a diario para tener muy presentes entendiendo que la impermanencia implica que en cualquier momento de hecho pudiese terminar nuestra vida yo creo que esta pandemia que estamos atravesando y sobre todo la posibilidad de la muerte vinculada a la pandemia yo creo que la muerte en este momento se presenta como una realidad más real porque nadie niega la muerte nadie dice que no vaya a morir pero nadie cree que vaya a morir hoy nadie creo que nadie que esté aquí de verdad crea que va a morir hoy de hecho tenemos planes para mañana y para dentro de varios años e incluso para la práctica la relegamos a veces diciendo ya practicaré cuando me jubile ya tendré más tiempo para practicar y luego llega la muerte antes y la impermanencia está ahí y la incertidumbre también forma parte de la naturaleza de esta existencia eso junto a la certeza de la muerte hace que cada día cada instante sea por un lado una maravilla para vivir todavía para hacer significativa hace que tengas muchos más motivos para vivirla en modo positivo porque si fuese hoy la última tarde estar en modo enfado pues menudo plan prefiero estar tranquilamente en modo armonía y además nos hace muy conscientes de que puede ocurrir en cualquier momento que eso es lo que en lo que nunca pensamos por más que nadie niega la muerte pero de verdad que no se piensa en ella ¿cuántas personas esta mañana pandemias aparte habrán salido de casa y habrán dicho chao hasta luego ya nos vemos a la hora de comer ya traigo yo el pan algo cotidiano ¿no? y no vuelven a casa ¿cuántas? porque hay un accidente porque cualquier cosa un infarto un accidente de coche un accidente de avión ocurren cosas nunca pensamos que puedan ocurrir en este momento que puedan ocurrir hoy si nos preguntan ¿crees que vas a vivir mil años? nadie va a decir que sí no si digo que voy a vivir mil años pensarán que estoy mal de la cabeza pero sin embargo seguimos no mirando a la muerte y no es porque no avise nos lo está diciendo todos los días y no es porque la impermanencia no se esté manifestando constantemente en todo esa impermanencia esos ciclos que empiezan ese cambio constante y que lo que es condicionado termina se está manifestando constantemente se lo decía hace un momento comiendo aquí a ellos o sea la luz de ahora mismo es diferente a la de las 6 de la mañana las hojas de los árboles se caen vemos el sol salir y ponerse es impermanencia constantemente nuestro cuerpo está cambiando constantemente nuestra mente está cambiando constantemente momento a momento nuestra mente ahora mismo es diferente a nuestra mente cuando llegamos aquí esta mañana han pasado innumerables instantes desde esta mañana hasta ahora porque nuestra mente es algo impermanente sometido también a condiciones externas e internas nos hemos estado escuchando hemos estado hablando he tenido procesos internos mentales y han ido transformando mi mente desde esta mañana hasta ahora pues eso que creo que si lo expreso puede parecer obvio no lo tenemos presente realmente y el no tener presente la muerte es lo que hace que se nos aparezca como un shock cuando cuando se manifiesta de repente y lo que hace surgir el miedo en este momento creo es sobre todo el no pensar en ella como esta posibilidad que es real cada día porque si no sería un día más y la pandemia estos días pues efectivamente puede ser una condición más que no es una sentencia para nadie de muerte la pandemia pero sí que parece ser que es una condición colectiva que estamos experimentando colectivamente como un karma colectivo en el que hay una condición más que contribuye a la posibilidad de que nuestra vida termine ahora pero es que puede terminar ahora porque cuando me vaya en el bus pues sea el bus el que se estrelle es que me puede dar un infarto es que podemos morir de cualquier cosa en cualquier momento es que esa es la historia al final y lo que quiero decir con esto es que espiritualidad y pandemia cuando tengo presente en el día a día la impermanencia la incertidumbre como parte también de la naturaleza de esta existencia incertidumbre me refiero a que no puedo controlar todo lo que va a suceder a que hay infinitas posibilidades abiertas de que ocurran cosas hoy pero eso no significa que esté cerrado lo que va a ocurrir significa que yo eso que en otras tradiciones se denomina el libre albedrío que comentamos esta mañana también en el círculo con el que estuve es lo que en el budismo hablamos del margen de maniobra que tenemos constantemente infinito margen de maniobra sobre las condiciones que se nos van presentando en el día a día estamos constantemente tomando elecciones y decisiones tenemos un margen de maniobra muy grande podemos enfocarlo hacia la felicidad podemos enfocarlo hacia el sufrimiento muchas veces pero tenemos un margen de maniobra muy grande y en este caso digo la pandemia puede ser una condición que está ahí y que puede contribuir en ciertos casos a que la muerte llegue y se manifieste nos da más creo que nos afecta más y estresa y genera más ansiedad y más miedo en quienes creo en quienes menos piensan o en quienes menos practican algún tipo de espiritualidad en su día a día por lo tanto no deja de ser una condición más de las que pudiera contribuir pero en absoluto es determinante eso para quitarle también un poco de gravedad sin quitarnos la mascarilla pero quitarle un poco también de intensidad al momento que parece apocalíptico otra cosa son esos efectos colaterales que puede tener también claro que sí a nivel social a nivel económico a nivel individual que son cosas que hay que gestionar de otra manera en otro nivel pero relacionar pandemia y muerte sabemos que no tenemos por qué relacionar espiritualidad y pandemia por supuesto como un modo de experimentar esta pandemia pero insisto como un modo de experimentar cualquier cosa que suceda y sobre el tema de la muerte en sí misma si se presenta cuando se presenta tanto la propia como la de los demás el duelo el duelo de los demás el nuestro no hace falta que lo pasemos la forma de llegar a ese momento de la muerte de la forma más pacífica posible pues también lo mencionaba esta mañana va a tener mucha relación con el modo en el que hayamos vivido lo ideal sería que cuando llega esa disolución del yo que también mencionábamos hoy cuando llega el momento de dejar este hotel y de continuar este envase temporal pues que lo hagamos con un estado interno tranquilo pacífico en el dharma en el budismo hablamos de incluso alegre María que está allí hablaba de reencuentro y de volver y muchas tradiciones hablan pues de volver a Dios o de volver al padre o de en nuestro caso es verdad que el budismo como dice el Dalai Lama todas las religiones creo en esta tierra coincidimos en la base y sobre todo en el modo en el que sería lo más favorable y lo más beneficioso para todos vivir aquí estando en la tierra dice quizá cuando llega el momento de la muerte y tenemos que explicar lo que ocurre después ahí es donde diferimos un poquito a veces tenemos diferentes a lo mejor interpretaciones o visiones de lo que va a ocurrir después pero la forma de llegar también estamos de acuerdo en que debería ser lo más tranquila y con menos miedo posible y lo más alegre posible desde nuestro punto de vista cuando ese momento llega de lo que estamos hablando es efectivamente de abandonar un envase de cambiar de ropa y la conciencia lo que para el budismo continúa aunque no la denominamos alma o espíritu hablamos de conciencia pero hay ese nivel sutil de la conciencia que conforma el ser junto con el cuerpo físico pero que es de diferente naturaleza que el cuerpo físico que no es materia y que no siendo materia siendo energía pues no desaparece no se destruye solo se transforma y continúa su viaje impulsada desde nuestro punto de vista por la fuerza de las acciones acumuladas del karma acumulado y es impulsado hacia su siguiente renacimiento por eso hablamos en el título de la conferencia de vivir, morir y renacer y el budismo de lo que habla constantemente es de ese ciclo de renacimientos en los que los seres conscientes o las conciencias somos impulsados por la energía de nuestras acciones acumuladas acciones que son causa impulsados a experimentar los resultados y la ecuación es muy sencilla de una semilla picante nunca obtenemos un fruto dulce de una semilla dulce jamás obtenemos por su naturaleza un fruto picante en el budismo hablamos de que de una acción virtuosa o positiva jamás experimentaremos un resultado de sufrimiento y de una acción negativa o no virtuosa que nos daña a nosotros o cualquier otro ser sintiente jamás experimentaremos felicidad por lo tanto ese principio de correspondencia entre que todo tiene una causa que nada surge porque sí todo resultado obedece a una causa primero y esa correspondencia entre las causas y los resultados la ecuación digo es sencilla se trata de acumular el mayor número de acciones de cuerpo de palabra y de mente de ese signo positivo o virtuoso porque además de estar experimentando o sintiendo bienestar en el momento que lo hacemos estaremos dejando una semilla que será lo único que impregne esa conciencia que viaja hacia su siguiente renacimiento y esa semilla cuando encuentre las condiciones en su siguiente renacimiento dará su resultado y de una semilla de una acción positiva nunca experimentaremos sufrimiento y este es el el tema de nuevo del karma y de la ley del karma y de causa y efecto entonces llega el momento de la muerte y si hemos vivido de manera significativa si hemos hecho que nuestra vida ahora sea lo más pacífica posible ahora si hemos procurado estar más veces y más tiempo en modo positivo y de mentes válidas y de mentes virtuosas pues estamos haciendo dos cosas estamos procurándonos bienestar en este momento porque cuando estamos sinceramente en esos estados estamos mejor cuando estamos en ese estado de paciencia y de amor y de compasión y practicamos la generosidad y somos capaces de aliviar el sufrimiento de otro nos sentimos bien al hacerlo cuanto más practicamos eso más felices estamos en este momento y de paso las huellas que están dejando esas acciones son esas semillas que en el próximo renacimiento en cuanto encuentren las condiciones adecuadas volverán a dar resultados acordes con esta causa y esa es la forma de experimentar vida tras vida desde el punto de vista del budismo esta existencia girando eternamente no desde el punto de vista del budismo hay ese nirvana o esa liberación definitiva del sufrimiento se refiere a ese momento de la conciencia en el que practicando vida tras vida cultivando este desarrollo de estas mentes positivas con pasión y sabiduría con todos sus sus matices llegamos a eliminar definitivamente las causas del sufrimiento y nuestra mente emerge libre de cualquier oscurecimiento de cualquier causa de sufrimiento es decir libre de los engaños libre de nuestras propias emociones aflictivas y solo brilla en esas mentes válidas y positivas que son el amor y la compasión la sabiduría etc esa es la forma de salirse definitivamente de esa rueda del samsara en el que el budismo dice que las conciencias renacemos impulsados por las acciones de nuestro karma en el que el budismo en el que el budismo es la que el budismo Gracias por ver el video